Los migrantes hondureños que llegan a los Estados Unidos solicitando asilo están siendo enviados a Guatemala, incluyendo menores no acompañados y unidades familiares. La vicecanciller para asuntos consulares, Nelly Jerez, indicó que desde el 21 de noviembre de 2019, fecha en que las autoridades guatemaltecas recibieron el primer compatriota, la remisión de hondureños a esta nación centroamericana ha sido continua, incluyendo adultos, unidades familiares y menores no acompañados. De igual manera, se dio a conocer esta cifra. En la frontera norte entre México y Estados Unidos está saturada. Hay más de 60 mil migrantes, de los cuales 27 mil son hondureños. Y están esperando asilo. ¿Cuál es el cuento que hay acá? Yo creo que si hay casos, pero ¿cuál es el cuento o el argumento que se pone allá en México hacia los Estados Unidos para asilo? Uno, que las maras lo están persiguiendo. Dos, que está amenazado de muerte. Tres, que el gobierno lo persigue. Cuatro, que la mujer le pega. No, hay varios argumentos. Varios casos. Claro, y la gente va a buscar la manera de cómo irse. Porque mira que a otros les va bien también allá en los Estados Unidos. Pero bueno, el hondureño acá no le gusta el orden. En otro país sí se pone el cinturón, si bota la basura en la basura, si respeta señales de tránsito, si le da derecho al peatón, si saluda. Pero aquí hay gente que cree que el país es un potrero. Toda vez que usted quiera poner orden en algo, hay brinco. Hay brinco. Bueno, pues dicen que en el Zonal...